Para mi esposa Ara y para mi sobrina Julia Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el amor, si es de verdad Me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Estar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Acariciar la hierba, besar las flores Beber la primavera, llegarle de colores Amar las cosas bellas, tener amigos Hablar con las estrellas y hacer nuevos caminos Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, la colombina, que arriba, que Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Estar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Por aquel pensamiento No sé que engaño Volver a enamorarme Sin importar los calles Que será quien que espera La mano abierta Dejar el mar, el mar afuera Y alguien abrir la puerta Me va, me va, me va, me va, me va Me va Me va la vida, me va la lente de aquí y allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, la colombina, que arriba, que en la ventana me da el amor de verdad. Oye, Piero, oye, Piero, para ti, para ti, Piero. Música Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la mente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el amor, de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va, a ser amigos con los que a mí no me va, me va, estar contigo y haber nacido para cantar, para soñar, me va el amor, de verdad. Me va, 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 me va la noche, yo soy yo, soy el amanecer, me voy pa' y pa', el bar, su lupina, y el río aquí, la ventana, me va la voz, de verdad. Me va, 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 me va ¡Gracias!